Escucha, te voy a contar de la valentine ¿Te aventarías o le sacas? Yo le entrego y no me arrepiento Ella es bien fina, bien larida Es fan de rutina, hace lo que quiera Se ve de repente como en novela Si no te gusta ella te manda a la verga Su belleza y cuerpo viene primero Queda salto, perdido, no ruega Si no hay fe bien, ¿cómo van? Adiós, te llevas manipulando Son rostros bien blancos, toma la harina Los ojos a dos sin cómodos pa' mina Pienso que se ve en fiera en la cocina Perfecto con todo, pura gasolina Yo como puerte, no puedo andar Yo como puerte, ella ve explotar Ella maldice, no quiere barato Te busca pa' un rato, te hace buen trabajo Te piden las marcas más caras y raras Si no cumples, te escupe como te traga Te voy a pedir Gucci y la valenciaga El William Burrell, mejor Dolce & Gabbana Su vida es de repente como en novela Si no te gusta ella te manda a la verga Su belleza y cuerpo viene primero Quedas avertido, no ruega Ella es mi entena, la bailaridad No es fan de rutina, hace lo que quieran Tú ves de repente como en novela Si no te gusta ella te manda a la verga Tu belleza y cuerpo viene primero Quedas avertido, no ruega Me quedé, no me fui, no me fui, no me fui Te busqué, te rogué, así es, te busqué Me dejaste así Te voy a pedir Gucci y la valenciaga El William Burrell, mejor Dolce & Gabbana Su vida es de repente como en novela Si no te gusta ella te manda a la verga Su belleza y cuerpo viene primero Quedas avertido, no ruega Ella es bien fina, bien herida No es fan de rutina, hace lo que quieran Se ve de repente como en novela Desaparece así como llega Se fue, esa valentine Chico music 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 ¡Suscríbete al canal!